No esperaba encontrarte, qué sorpresa Después de tanto tiempo y la ruleta Nos ponen nuevamente cara a cara No es casualidad que me lo grita el alma Sé que es tan nerviosa que puedo sentir No te preocupes me ha pasado a mí Ese deseo que hormigue al cuerpo El que está a punto de estallar mi pecho Es que donde hubo fuego, cenizas quedan Entre los dos la pasión forma una hoguera Y es que donde hubo fuego, cenizas quedan El invierno ya se ha ido, es primavera Y es que donde hubo fuego, momentos quedan Entrenos el sentimiento, dejó una huella Sabes al no estar contigo, pierdo la fuerza De sentirme vivo Amor regresa Sé que alguien te espera y no lo culpo Yo no supe valorar lo que él sí supo Sin embargo la ironía del destino Ha sido aliado al cruzar nuestros caminos Sé que es tan nerviosa que puedo sentir No te preocupes, no te preocupes No te preocupes me ha pasado a mí Ese deseo que hormigue al cuerpo El que está a punto de estallar mi pecho Es que donde hubo fuego, cenizas quedan Entre los dos la pasión forma una hoguera Y es que donde hubo fuego, cenizas quedan El invierno ya se ha ido El invierno ya se ha ido, es primavera Y es que donde hubo fuego, momentos quedan Y entrenos el sentimiento, dejó una huella Sabes al no estar contigo, pierdo la fuerza De sentirme vivo Amor regresa